Buenas tardes, mi nombre es Luis Carlos Gutiérrez y le doy la más cordial bienvenida a este su programa Hablando Derecho. Una vez que han pasado las fiestas decembrinas, pues bueno, nos queda un cúmulo de deudas en esta cuesta de enero, por lo cual nuestro tema de hoy será los préstamos y las prendas que se hacen para poder obtener dinero. Nuestro invitado será el juez Saúl Fermán Guerrero, juez tercero civil del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo. Ya sabe que usted puede participar con nosotros, sus dudas, sus comentarios al 79092 vía nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, para que usted nos acompañe y participe con nosotros y se pueda hacer acreedor a uno de los paquetes que rifa esta producción. Pues bien, para que usted tenga un panorama general del tema que trataremos este día, yo le invito a que vea nuestra cápsula en contexto. Adelante. Las casas de empeño son empresas comerciales e instituciones de asistencia privada que otorgan un préstamo a alguna persona con una garantía prendaria, es decir, la garantía es un bien mueble. Estos esquemas de negocio pueden ser constituidos con fundamento en legislaciones de asistencia privada o conforme legislaciones mercantiles. El servicio que prestan las casas de empeño está asociado con los consumidores que buscan liquidez inmediata y en muchos casos por situaciones no previstas. Para esto se tiene que firmar un contrato de prenda, por lo cual el deudor o un tercero entrega una cosa mueble al acreedor para garantizar el cumplimiento de la obligación y su preferencia en el pago, quedando el acreedor obligado a devolver la cosa si el deudor cumple oportunamente su obligación. Recientemente la Procuraduría Federal del Consumidor ha sancionado algunas casas de empeño. Entre las principales irregularidades en las que incurren esos negocios destacan no contar con contrato de adhesión registrado ante esta Procuraduría, no proporcionar información visible relativa a porcentaje del préstamo según el avalúo de la prenda, monto de prendas aceptadas y tasa de interés anualizada que se cobre sobre los saldos insolutos. Asimismo por no informar al consumidor del costo anual total y en su caso los gastos por almacenaje, plazo de pago y requisitos para el desempeño de la prenda, así como una cantidad de refrendos al que tiene derecho el usuario, requisitos y condiciones del mismo. Otras causas fueron la carencia de información respecto al procedimiento de comercialización de la prenda, requisitos y condiciones de la misma, además de no dar a conocer en este caso gastos del almacenaje en caso de no recoger la prenda desempeñada, así como las condiciones de venta, que es importante conocer los derechos y las obligaciones que se adquieren cuando se realiza un empeño por adquirir no solo un bien mueble, sino cualquier tipo de préstamo. Gracias por estar nuevamente este año con nosotros, reciba un abrazo para este año nuevo, nuestros mejores deseos de todos y cada uno de los que realizamos este programa. Y pues bien, como comentábamos al inicio, después de estas fechas, después de haber celebrado, de haber festejado, a los mexicanos es muy común, juez, que nos queden muchas deudas, que vivamos la llamada Cuesta de Enero. Para lo cual, el día de hoy, el juez Saúl Fermán Guerrero, que es nuestro invitado, a quien le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Luis Carlos. Muy buenas tardes. Un placer estar nuevamente en tu programa, saludar a tu auditorio y desearles precisamente que este 2014 sea un año lleno de frutos abundantes a sus esfuerzos. Esperemos que así sea. Pues bien, el juez hoy nos va a comentar acerca de las obligaciones, de los derechos, de lo que en lo que usted se mete al ir a una de estas casas de empeño que hoy en día vemos casi en cada esquina, de pedir prestado con la señora de la tienda de la esquina. Él hoy nos va a comentar para que usted sepa a qué se atiene, a qué se debe atener y en todo caso también qué derechos tiene al haber hecho estos actos. Y pues bien, juez, para empezar, nos podría comentar realmente qué obligaciones surgen o a qué se somete una persona que está obteniendo un préstamo con una persona física, ya sea una casa de empeño, ya sea una institución financiera, una institución en todo caso hasta como Infonavit, Foviste. ¿Qué sucede? Sí, efectivamente, suele ocurrir que en este inicio, en el inicio de cada año, la gente se encuentra un poquito apretada en cuanto a lo económico. Lamentablemente carecemos de una cultura del ahorro y también de una cultura de la previsión. Esto significa que esos ingresos extras que llegamos a tener en el mes de diciembre con motivo de aguinaldos, compensaciones, etcétera, se gastan en regalos, en fiestas o tal vez en algún proyecto que nos salió más, de un costo más elevado del que calculábamos y en enero padecemos las consecuencias. Es triste, es lamentable que veamos que existe un gran número de personas que acuden en el mes de enero a las casas de empeño para empeñar objetos de su propiedad a fin de obtener préstamos con el correspondiente interés que esto va a significar durante el plazo que van a pagar. Por eso es importante que tome en cuenta el auditorio y trataremos de ser coloquiales en el lenguaje, que no es difusión de la cultura jurídica, pero también que pueda entender el público en palabras llanas a qué nos sometemos, qué es lo que realmente implica el tener que pedir un préstamo. Y también darnos cuenta de que no es la única opción. Realmente nosotros vislumbramos toda una serie de opciones para poder capitalizarnos, para poder tener dinero. Y las opciones van desde el pedir prestado a un familiar, a un amigo, hasta poder accesar a un crédito con alguna institución financiera, preferentemente con los bancos. Sin embargo, en este lapso de opciones, tenemos el préstamo con personas que se dedican a lo que conocemos como agiotismo, que prestan dinero, obligan a la firma de documentos generalmente mercantiles y llevan a cabo el cobro de intereses sumamente elevados. De tal manera que la persona que consigue el préstamo, a la larga se ve imposibilitado para pagar lo que llamamos suerte principal, el capital, así como los intereses. Y esto genera complicaciones de carácter judicial. En muchos de los casos, amenazas por parte de los acreedores. Y a la larga, después de un procedimiento ante un juez, en materia civil o materia mercantil, la posibilidad de perder parte de nuestro patrimonio, sean bienes muebles o inmuebles. Y también existen, como lo dijimos en un inicio, los préstamos que podemos obtener con casas de empeño, que algunas son de carácter privado, otras de asistencia pública y el acceso a créditos con las instituciones bancarias. ¿Cuáles serían las formas más comunes que tenemos quienes nos ven en casa para poder garantizar nuestras deudas? Ok. Esto es un aspecto importante. Debemos entender que hoy día será muy difícil que podamos acceder al otorgamiento de un crédito o a la obtención de un préstamo sin que exista para el acreedor una garantía que le resulte suficiente a fin de que, en el futuro, él tenga la certeza de que va a ser pagado en la deuda o, en su caso, en caso de no lograrse el pago, pues él pueda valerse de alguna forma jurídica para poder obtener ese pago. Cuando acudimos a una casa de empeño, lo que celebramos es un contrato denominado prendario, contrato de prenda, que junto con la hipoteca son dos contratos de naturaleza accesoria, cuyo objeto es garantizar un crédito, una obligación, en este caso una obligación monetaria, para que el acreedor, mediante la venta de los bienes que son objeto de la garantía, pueda satisfacerse en el pago de la deuda, cuando de voluntad propia el deudor no lo hace o se encuentra imposibilitado por no haber tenido en su momento, una vez cumplido el plazo, el dinero suficiente para pagar. De tal manera que tenemos contratos que se celebran dejando como garantía bienes inmuebles y les denominamos contratos de hipoteca, contratos que se celebran en donde la garantía es un bien mueble, es decir, un bien que puede trasladarse de un lugar a otro que no está fijo en la tierra y entonces les denominamos contratos de prenda. Ambos contratos se dice que son accesorios, ¿por qué? Porque no surgen por sí mismos, es decir, requieren de que exista una obligación previa que la hipoteca o la prenda deban de garantizar. Generalmente tenemos estos contratos cuando se llevan a cabo contratos de apertura de crédito con instituciones bancarias o incluso también entre particulares cuando lo que existe es efectivamente el préstamo de una cantidad determinada de dinero, que si es en el ámbito civil le denominamos contrato de mutuo, en donde realmente se transfiere la cantidad de dinero al deudor y este se compromete al pago de manera posterior. Y cuando hablamos de una institución de crédito, lo que celebramos con los bancos, por ejemplo, pues hablamos de un contrato de apertura de crédito de los que puede haber diferentes modalidades. Muy bien, pues muy interesante. El día de hoy nuestro tema nos queda justo a la época que estamos viviendo. Esperemos que usted no se vea en la necesidad de acudir a estas casas, de acudir a estas instituciones. Yo le pido que no le cambie, regresamos, estamos hablando derecho. Continuamos. Cuando una persona acude a la casa de empeño a depositar un bien, es necesario firmar un contrato de prenda. Este es un contrato de adhesión mediante el cual el titular del billete y la casa de empeño se sujetan a las cláusulas que lo integran. Gracias por continuar con nosotros. Le recuerdo que sus llamadas al 79092, su participación en las redes sociales Facebook y Twitter, lo pueden hacer acreedor a uno de los paquetes que estamos rifando el día de hoy. Hoy contamos con un par de películas, la revista Sociedad y Justicia que usted ya conoce, llámenos por favor. Las películas están muy buenas, son Australia y al otro lado del cielo. Participe con nosotros y hágase acreedor a estas películas. Y pues bien, continuando con el tema, señor juez, es común, como decíamos, o es muy notorio en nuestra ciudad que han aparecido casas de empeño de todo tipo de nombres en cada esquina. Antes era muy común que uno quería ir a empeñar y buscaba el Nacional Monte de Piedad o el Monte Pío aquí en Pachuca. Pero hoy en día en cualquier lugar podemos encontrar un espacio donde empeñar un objeto. ¿Qué debemos de observar que es importante tomar en consideración a la hora de contratar estos servicios? Esto que dices es muy cierto. Tradicionalmente hemos conocido al Nacional Monte de Piedad como la Casa de Empeño por Excelencia, a la que todos los mexicanos que tenían la necesidad de empeñar un bien de su propiedad para obtener un préstamo acudían. Sin embargo, se ha dado en los últimos años una proliferación de estos negocios mercantiles denominados casas de empeño. Hay que recordar que cuando hablamos de estas instituciones, encontramos aquellas que son instituciones de asistencia privada para la asistencia pública y las casas de empeño que son instituciones de carácter privado. Tienen un giro eminentemente mercantil. Las casas que encontramos como fundaciones y que tienen esta característica de dar asistencia a partir de precisamente lo que se va logrando con los empeños son el Nacional Monte de Piedad, la Fundación Donde y la Fundación Sabiñón. Fuera de estas tres casas, todo lo demás son instituciones privadas cuyo negocio es prestar dinero a cambio de contratos prendarios. Hasta el año pasado, estábamos hablando de alrededor de 6.500 casas de empeño. Incluso este es un número que ya se redujo en comparación con otros años porque llegó a haber cerca de 8.000 casas de empeño. El problema es que de este número, de este universo de 6.500, 7.000 casas de empeño, aproximadamente unas 1.000 están fuera de regulación. Recordemos también que el año pasado entraron nuevas reglas de regulación de las casas de empeño. Se otorga a la Profeco la facultad de llevar a cabo la vigilancia en la operación de estas instituciones y tienen que cumplir ya con una serie de requisitos para poder dedicarse a este rubro o actividad. En primer lugar, debemos de tomar en consideración cuál es nuestra necesidad real para saber si es preciso acudir o no a una casa de empeño. Aunque resulte molesto en algunos casos, puede ser que algún préstamo con un familiar, una persona de confianza, sea la vía idónea para lograr salir del apuro. Pero no siempre es posible encontrar quien preste un dinero como una transacción o una operación entre particulares. Y bueno, en otras ocasiones acudimos, decía yo, a los agiotistas, a las personas que se dedican realmente a prestar dinero con tasas de interés muy altas. En este caso debemos de tener especial cuidado. ¿Qué debemos de cuidar? Uno, dejar precisamente establecidas las reglas de cómo se llevará a cabo el préstamo, la cantidad, el plazo por el que le otorgue el acreedor al deudor para pagar la totalidad y el monto de los intereses. Recordemos que en materia civil los intereses máximos que establece el Código Civil es del 9% anual y lo rige para el contrato de mutuo. ¿Qué es el contrato de mutuo? Es ese contrato por medio del cual una persona transfiere una determinada cantidad de dinero, bienes fungibles, vamos a dejarlo ahorita por razón del tema solamente en dinero, a otra persona y ésta se compromete a devolver esa misma cantidad después de un plazo determinado. El contrato de mutuo puede celebrarse de manera verbal y siempre deberá celebrarse de manera escrita si es que en el contrato se pactan intereses. Estos intereses, refiero yo, establecer la ley deben ser máximo del 9%. Sin embargo existe un artículo en el Código Civil que versa que las partes podrán convenir un interés mayor al anual. Recordemos que estamos hablando de relaciones privadas, de relaciones entre particulares, en donde el derecho que se está poniendo en juego es eminentemente privado. Estamos hablando de dinero, de bienes de una persona. Entonces se puede llegar a ciertas convenciones mientras las dos personas estén de acuerdo y no haya la posibilidad de que se haya aprovechado de la ignorancia, de la extrema necesidad de uno o del otro. Al celebrar estos contratos lo que se tendría y se aconseja es acudir, lo que se tendría que hacer y se aconseja es acudir ante un notario, ante el que se celebre el instrumento público en el que conste el préstamo. Puede hacerse en un documento privado y eso nos va a costar tal vez un poco más de trabajo para el acreedor si es necesario llegar a un juicio y poder demostrar de manera plena la celebración del acuerdo de voluntades. De estos contratos de mutuo también es posible otorgar garantías prendarias o garantías hipotecarias. Estamos hablando en este caso estrictamente de el préstamo o la entrega de una cantidad de dinero de particular a particular. Este caso que yo refiero, el del contrato de mutuo, es poco probable, no es muy recurrido. Sin embargo, sí hay personas que se dedican a ello. Y repito, tenemos que ser cuidadosos en observar cuáles van a ser las condiciones de pago y el porcentaje en el cobro de los intereses, para evitar que la persona que recibe el préstamo, recibe la cantidad de dinero que se entregó, se vea imposibilitada a la larga de poder llevar a cabo el pago. Perdón, de lo que usted nos menciona ahorita, podemos deducir un par de cosas. Hay dos tipos de casas de empeño, como nos mencionaba. Las que son de asistencia pública, que finalmente lo que llegan a recaudar por estos préstamos tienen un buen fin, por decirlo así. Así es. Y las que evidentemente son para beneficio de un particular. Así es. Además de esto, ¿hay alguna otra circunstancia que podamos observar para decir, yo voy en este momento a empeñar, pero voy al monte de piedad, o voy a la casa de empeño de la esquina? O sea, ¿tienen algún tipo de regulación distinta? Sí. No, la regulación es la misma. De hecho, a las instituciones como el monte de piedad, etc., dada su naturaleza, no se le exigen los mismos requisitos que a las casas de empeño, que son meramente instituciones de carácter privado dedicadas a esta actividad. Pero sí hay que tomar en cuenta dos elementos muy importantes. Uno, que debe el contrato que ofrecen las casas de empeño al usuario, debe estar registrado ante la Profeco. Es un contrato de adhesión. ¿Por qué es de adhesión? Porque el contrato ya contiene todos los elementos, las cláusulas, las reglas, y quien va y empeña su bien, ya nada más acepta las condiciones de la casa de empeño. No es que hayan las partes convenido en la construcción del contenido del contrato. Ya está el machote. Ya está elaborado la casa de empeño. Lo elabora atendiendo a sus propias circunstancias, reglas y demás. Y ya solamente quien va y acude a la casa de empeño a solicitar el préstamo, firma el contrato. Bueno, este contrato debemos de cuidar que se ajuste a la normativa y que no contenga cláusulas que sean abusivas para el usuario. ¿Qué sería una cláusula abusiva? Para que ello pueda asegurarse, el contrato debe estar registrado ante la Profeco. Ahora, cláusulas abusivas. Es importante. Puede haber cláusulas ilegales, es decir, que sean contrarias a la norma. Y cláusulas abusivas, que sean tendientes a perjudicar al contratante, en este caso al pignorante, quien recibió el dinero a cambio del empeño de su bien, de tal manera que a la larga lo sometan a obligaciones que no son justas, que no son correctas, que le implican una mayor carga para poder cumplir con su obligación. Existen una serie de cláusulas que, dependiendo de la naturaleza de los bienes dados en prenda y dependiendo de cada casa de empeño, es que pudieran darse. Es importante que la gente se acerque, por ejemplo, a los sitios web de las instituciones del Estado que se dedican a llevar servicios de protección y defensa para los usuarios. En este caso, por ejemplo, acudir a la Profeco, acudir a la Conducef, la Comisión Nacional de Protección y Defensa a los Usuarios de los Servicios Financieros, porque estas instituciones tienen sus catálogos, sus listados, de casas de empeño que tienen contratos leoninos, contratos con cláusulas abusivas, cláusulas ilegales, tienen un registro de las casas de empeño o instituciones de crédito con el mayor número de quejas, a las que se les han impuesto el mayor número de sanciones por abusar en los servicios que prestan. Y podemos ahí encontrar toda esa serie de cláusulas, de elementos que debemos de considerar para tomar una decisión inteligente de si acudimos con X, Y o Z casa de empeño. Ahorita se me ocurre pensar, no particularmente en lo que se refiere a las casas de empeño, pero existen, por ejemplo, instituciones que otorgan créditos para la adquisición de vehículos. Y por ahí leía yo, hay una institución que establece en una de sus cláusulas que el vehículo contará con un dispositivo GPS y que ante la falta de pago podrán utilizar el dispositivo para inmovilizar el vehículo. Y esto desde luego que es ilegal, es incorrecto. De manera de mutuo propio impiden el uso del vehículo, lo inmovilizan porque no se ha pagado, en lugar de seguir el procedimiento judicial para poder obtener el pago. ¿Le parece si al regresar de un corte continuamos con ejemplos? Claro, por supuesto. De los cuales seguramente todos los días están viviendo quienes nos ven el día de hoy. Por supuesto. Yo le pido que no le cambie. Si usted tiene dudas, comentarios, si está viviendo estas situaciones, comuníquese con nosotros, pregunte por favor. No le cambie, estamos hablando derecho. Regresamos. El servicio de empeño tiene un costo para el pignorante dividido en dos conceptos. Una tasa de interés mensual nominal sobre el préstamo otorgado y una tasa por la custodia de la prenda sobre el valor del avalúo. Gracias por continuar con nosotros. Durante el corte comentábamos con el juez Saúl Fermán Guerrero acerca de otras cosas que hay que tomar en consideración para poder ir a una casa de emprenda, una casa de empeño. Y una de ellas era el CAT, el costo anual total, que en algunas casas es mayor y otras menor. ¿Qué es el CAT? El costo anual total establecido por el Banco de México y es una referencia acerca de cuál va a ser el costo total de la operación incluyendo todos y cada uno de los conceptos respecto de los cuales se contrata. Si por ejemplo yo voy a adquirir una vivienda y lo hago a través de un crédito bancario con la suscripción del contrato de hipoteca, el CAT va a incluir cuál es el costo inicial, cuál es el costo final vencido el plazo, 10 años, cuál es después de esos 120 meses, el costo final de la casa y cuáles son todos y cada uno de los conceptos que van a estar siendo incluidos mensualmente en mi pago. Cuánto va a la suerte principal o capital, cuánto a los intereses, cuánto a comisiones, cuánto a recargo, son intereses moratorios, en caso de que haya habido retraso, etc. Y aquí esto va a reflejar o le da luz al deudor, a quien solicita el crédito, para que le quede perfectamente claro cuál es la totalidad de la obligación que está asumiendo. Y esto es importante, que sepa al final cuánto realmente va a pagar. Yo creo que este sería uno de los puntos más importantes a considerar. Y esto es obligatorio para las casas de empeño, es otro de los requisitos con los que se debe de cumplir. Por eso el costo anual total se refleja en un porcentaje. Decía yo, en el caso del Monte de Piedad o las fundaciones, como Dondés, Sauvignon, Luz Sauvignon, el costo anual total anda alrededor del 120%. Estamos hablando de que vas a pagar poco más del doble. Del valor. Del valor. En algunas casas de empeño se llega a disparar hasta el 250%. Es decir, 2.5 veces más. Muy importante considerar. Es realmente peligroso acudir a una casa de empeño. No estoy diciendo que no se deba. Dependerá de las circunstancias de cada persona. Sobre todo algo muy importante. Cuando nosotros celebramos el contrato prendario con la casa de empeño, nosotros establecemos el monto que nos va a ser prestado y se fija un plazo para cumplir. A grosso modo, uno acude a la institución, una identificación, el objeto que va a ser empeñado, y se va a llevar antes que nada un avalúo del bien para que se pueda determinar cuál es el costo, el valor comercial real del objeto. Y en función de ello, las casas tendrán sus reglas para hacer un préstamo por un porcentaje de este objeto. Una vez pactado ello, se plasma en el contrato de adhesión, se establecen los datos del objeto, la cantidad prestada, debe de incluirse el CAD y se firma el contrato. Entonces, bajo este esquema, el ignorante, quien recibió el préstamo y dejó empeñada su propiedad, su bien objeto, tendrá que acudir en el tiempo que hayan pactado ambos a pagar la deuda, a pagar la totalidad de la deuda, más los intereses que se hayan generado y que pactaron ambas partes. En el famoso refrendo, las partes lo único que hacen es pagar el interés. Así es. Cuando no es posible llevar a cabo, una vez vencido el plazo, el pago de la totalidad del préstamo, para algunos determinados bienes, es posible llevar a cabo referendos. Esto es, pagar solamente los intereses, generar un nuevo contrato de prenda y otorgar un nuevo plazo para pagar el préstamo. Normalmente, una casa de las que hemos escuchado son de asistencia y una casa que podríamos decir privada, ¿deben otorgar las mismas oportunidades o las mismas ocasiones de refrendar? Dependerá de cada objeto, pero sí, tienen que hacer esos otorgamientos. Decía yo, sobre todo en joyas, relojes, es posible llevar a cabo referendos en otros objetos. ¿Qué sucede si pasó mi primer refrendo o más bien yo ya fui y refrendé y me enteré, veo en exhibición mi objeto que está ya para remate, para venta al público? ¿Qué puedo hacer yo? Es importante, uno, acudir máximo en la fecha límite que se otorgó en el contrato de prendario para pagar o para celebrar el referendo y en caso de que así lo hagamos y no obstante ello de manera anticipada la casa de empeño haya sacado a la venta el bien objeto, esto es motivo de una acción de carácter civil que bien podría ser una rescisión del contrato. ¿Por qué? Porque ambas partes pactaron una serie de obligaciones y una que en este caso fue la casa de empeño no respetó esa obligación no cumplió con la obligación ello significa la posibilidad por parte del deudor de demandar la rescisión del contrato pero esto es importante tomar en consideración ello que va a significar regresar las cosas al estado en el que se encontraban es decir te regresan tu bien pero tienes que pagar el préstamo la cantidad de dinero que te fue prestada. La misma solución sería en el caso de que efectivamente yo ya tengo el dinero que me prestaron quiero recuperar mi bien y la casa de empeño no lo tiene sucedería lo mismo. Hay que exigir el cumplimiento del contrato en función de que yo ya cumplí con la parte que a mí me tocaba el pacto fue tú me prestas una cantidad de dinero determinada y te quedas con una prenda en garantía yo te pago y tú me regresas mi bien yo ya pagué ya cumplí con lo que me correspondía ahora tú me regresas mi bien no me lo regresas entonces no me lo regresas entonces te voy a demandar el cumplimiento del contrato. Lo mismo sucede si me regresan el bien y yo me percato que este tiene algún daño. Sí porque en la en la contratación existen las características del bien incluso hay casas de empeño en las que se lleva a cabo la fotografía del bien para ver las condiciones en las que se encontraba se deja muy bien asentadas esas circunstancias y si no cumplieron con entregarme el bien en las condiciones que yo lo entregué pues indudablemente existe un incumplimiento del contrato es importante tomar en consideración que los costos se elevan el costo anual total se eleva en las casas de empeño porque no nada más se incluye en el contrato el pago del préstamo y de los intereses sino otros gastos relativos a que a traslados en caso de ser necesario del bien a donde vaya a quedar resguardado el pago de seguros para garantizar precisamente la posibilidad de que el bien se pierda o sufra algún deterioro en estos casos por ejemplo existiendo el seguro lo que se hace o lo que hace la casa de empeño es pagarnos la cantidad de dinero que corresponda al seguro y también nos son cobrados gastos de almacenaje por el tiempo que el bien queda en resguardo por eso es que se elevan los costos por este tipo de operaciones muy bien dejemos un poco de lado estas casas de empeño y vamos a algo que los mexicanos también usamos muy común el préstamo como usted decía con el familiar con la señora de la tiendita con la señora de la tanda y vamos y estas personas normalmente para otorgar un préstamo además de que me piden firmar un pagaré me piden pues tráiganme las escrituras de la casita tráiganme la factura del auto ¿qué sucede cuando estas personas abusivamente pretenden recuperar lo prestado y ejercitan acciones por un lado para cobrar el pagaré y por el otro lado hacen algún tipo de transacción con esa factura que yo dejé? esto es algo muy común hay que tener mucho cuidado precisamente la recomendación es acudir a una institución fija que cumpla con los requisitos para llevar a cabo este tipo de operaciones preferentemente con el banco porque aunque a muchos mexicanos les asusta la idea de acudir al banco resulta a la larga la institución que mejor garantiza el cumplimiento del contrato de manera que yo pueda pagar y me regresen y puede quedar totalmente liberado de la obligación en el caso que platicas ¿qué es lo que suele ocurrir? ¿le parece si regresando de un corte para no cortar la idea al final? adelante yo le pido que no le cambie regresamos a nuestro último bloque si usted está en esta situación que estamos platicando le pido por favor que se comunique con nosotros 9092 está a sus órdenes yo le pido que no le cambie estamos hablando derecho continuamos se debe proporcionar al usuario información visible relativa al porcentaje del préstamo según el avalúo de la prenda monto de prendas aceptadas y tasa de interés anualizada que se cobre sobre los saldos insolutos gracias por continuar con nosotros antes de irnos al corte le preguntamos a nuestro invitado de hoy invitado de lujo quien nos da mucho gusto que nos esté acompañando en un nuevo programa de hablando derecho acerca de un ejemplo muy común algo que nos pasa como mexicanos todos los días acudí con la señora de la esquina la de la tanda la de la tienda que presta dinero y además de hacerme firmar unos pagares por ese dinero que ya me dio me pide la factura del vehículo me pide las escrituras de la casa o me pide este algún bien que sucede cuando esta persona pretende recobrar su dinero y además de ejercitarnos la acción del pagaré también quiere disponer de nuestro bien esto es algo muy común lamentablemente es lamentable que existan este tipo de personas que abusan de la necesidad pero también es lamentable que quien tiene esa necesidad deba de ceder necesitamos una mayor cultura jurídica para poder entender estos fenómenos y que la gente que no es abogada tenga tenga las bases mínimas para evitar caer en este tipo de situaciones por eso estos programas y la necesidad de que los escuchen y que podamos hablarles en un lenguaje llano sencillo es muy común esto los préstamos voy con una persona que sé que se dedica a eso me va a hacer firmar un pagaré no es problema si me presto una cantidad determinada de dinero que quiera como garantía un pagaré está bien estoy asumiendo una obligación firmo un documento que le va a servir a él para agilizar el cobro en el caso de que yo no lo pueda hacer pero que es lo que se va sumando a todo esto firmo el pagaré además me pide un aval no hay problema si la persona a la que yo le pido que sea mi aval acepta pues va a firmar nada más que el aval debe de ser consciente que no necesita esperar a que primero le cobren al deudor principal porque su aval es solidario es decir el acreedor podrá cobrarle a cualquiera de los dos sin orden sin preferencia si le cobra primero el aval pues ni modo el aval tendrá que pagar y ya después el aval se entenderá con el deudor principal pero además de hacerme firmar un pagaré y de o hacer que tenga yo un aval y que firme un aval me pide las escrituras de mi casa o me pide la factura de mi vehículo endosada su nombre muy común y aquí hay que tener cuidado respecto a las escrituras de la casa no hay mayor inconveniente porque sabemos que no son las el documento que tenemos nosotros en nuestro poder no es propiamente la escritura es una copia certificada un primer testimonio que nos otorgó el notario del verdadero contrato de compraventa del bien de la casa que obra en el protocolo del notario y que a su vez se encuentra inscrito en el registro público de la propiedad y del comercio a nuestro nombre y las copias que nosotros le entreguemos a este acreedor a este usurero agiotista no le van a servir para poner la casa a su nombre porque va a necesitar de nuestro consentimiento en un contrato de compraventa o en un contrato de cesión de derechos etcétera sin embargo debemos ser cuidadosos porque si se puede dar el caso de que mediante esas copias o que pueda llevar a cabo el mal uso de esas copias para cualquier otro beneficio problema es cuando por ejemplo se nos pide que firmemos la factura o endocemos la factura del vehículo porque los usos comerciales la práctica comercial común nos indica que basta con la firma del propietario del vehículo en la factura para entenderse transmitida la propiedad es un uso muy cotidiano y esto si nos puede generar problemas algo importante básico que toda persona que reciba un préstamo en esta forma debe tomar en consideración si va a haber pagos de intereses o pagos parciales a la deuda principal cada pago que realicemos a nuestro acreedor debe quedar respaldado con un recibo firmado por el acreedor en el que consten los datos del monto del pago el periodo que se está cubriendo el concepto que es capital o intereses y con qué deuda está relacionada si nosotros otorgamos un pagaré hacer mención de ese pagaré fecha y demás datos del pagaré porque va a darse el problema de que un simple recibo de machote sin mayor dato que recibir la cantidad de dos mil pesos de Juan Pérez en tal fecha no me va a servir para poder relacionarlo con el pagaré si es que en algún momento me demanda en un juicio el cobro el pago de ese pagaré el cumplimiento de la deuda que el pagaré comprende y debemos ser claros la legislación la ley mercantil establece que los pagos parciales en un título de crédito deben de asentarse al reverso del mismo de tal manera que si nada más me expiden un recibo que no contiene mayores datos me va a resultar muy difícil poder relacionar ese recibo con el pagaré y entonces no voy a poder demostrar que yo ya pagué que yo ya hice pagos al menos parciales a la suerte principal dadas esas situaciones que puede hacer la persona que si ya dejó esa factura y la dejó la dejó endosada y ahora quien le prestó está queriendo vender su auto que acción puede ejercitar tiene algún tipo de protección por la autoridad si dependerá de cada caso en particular podríamos estar hablando incluso hasta de un abuso de confianza la disposición de un bien inmueble del que se ha otorgado el uso pero no la propiedad habrá que demostrar el evento el hecho en particular para poder tomar las acciones que sean pertinentes esto es importante si yo firmé un documento civil o entregué la factura del vehículo y además existe un documento mercantil pueden hacerme valer el documento mercantil de manera autónoma entonces por eso decíamos como que son varias garantías o varios caminos que le dejamos al acreedor para que de manera múltiple nos haga el cobro de la deuda y hay que cuidarlo finalmente lo sano y lo que debemos entender es que cuando estamos gastando cuando estamos pidiendo prestado finalmente tenemos un deber de pagar y que lo más sano es pagar ¿cuáles serían las consecuencias del no cumplir con nuestras obligaciones de pago? desde luego que nadie puede hacerse justicia por propia mano constitucionalmente así está establecido el acreedor que no se ve satisfecho en el pago de lo que le deben podrá acudir ante los tribunales un juez civil o un juez mercantil a demandar el pago de lo debido y la persona que sea demandada y en un juicio no logre demostrar ya haber pagado recibirá una sentencia condenatoria después de un proceso en el cual esa sentencia se afirme no admita ya ningún tipo de modificación de continuar con el incumplimiento en el pago podrán sacarse a la venta bienes de su propiedad podrán rematarse bienes y con el precio de esos bienes pagar al acreedor lo que le es debido pues ya casi para despedirnos nos dice el señor Pedro Ruiz de la colonia Issste como comentario envía un cordial saludo a cada miembro del programa y felicita al condutor señor muchas gracias y Isabel Velasco quiere participar en la rifa pensé que eran preguntas de nuestro público le queda más que aclarar al público tenemos una pregunta final o yo tengo una pregunta final la autoridad en este caso particular nuestro poder judicial que facultades tiene para poder obtener esos pagos siempre va a ser a instancia de parte es decir deberá existir una demanda por parte del acreedor el juez tomará conocimiento del asunto y respetando el equilibrio procesal que existe entre las partes deberá dictar una sentencia cuando no se logra el pago voluntario a pesar de la sentencia el juez está facultado para embargar bienes y dictar las medidas de apremio que sean necesarias para lograr que ese bien sea entregado al acreedor en su caso el remate judicial del bien y con el monto de la venta pagarle al acreedor se nos acaba el tiempo juez vuelvo a comentar a nuestro auditorio a usted el agradecimiento el gusto de que nuevamente nos acompañe y esperemos en este nuevo año poderlo tener en diversas ocasiones con temas que usted domina a la perfección para mi será un placer y agradezco a tu auditorio la atención el interés por el tema gracias a usted por habernos acompañado y a usted que está en casa no me resta más que comentarle que los ganadores de la rifa del día de hoy es la señorita Isabel Velasco de la colonia Forjadores puede pasar a recoger su premio a la coordinación de información del Tribunal Superior de Justicia Carretera México Pachuca kilómetro 84.5 en un horario de 8 de la mañana a 4.30 de la tarde únicamente necesita su credencial de lector pues bueno en estas fechas nuevamente le reiteramos una felicitación nuestros mejores deseos para usted y toda su familia esperamos que durante todo este año nos siga acompañando en su programa Hablando Derecho se despide de ustedes su servidor Luis Carlos Gutiérrez no sin antes comentarle que la justicia no se mide ni se pesa se siente buenas tardes